Como mamá, uno se siente mal, pero impotente, muchas cosas, pero no puedo yo mostrar flaqueza ni debilidad en este momento, no puedo transmitir eso tampoco a mi hija. Tengo que mostrarme fuerte, tengo que seguir luchando, apoyándola, porque ella está allá y está sola prácticamente. Carolina, ¿cómo se conoció con este hombre egipcio? Cuando ella fue a preparar toda su tecina para presentar como trabajo final de antropología social en la Universidad de Posada. ¿Y ahí se conoció con él? Ahí se conoció con él y bueno, pasó el tiempo y formalizaron matrimonio, se casaron allá, ella ya tenía 24 años, 25. Yo no puedo juzgar a un egipcio así malo como es él, que diga que todo Egipto es malo. No, como también tenemos argentinos que son malos, bueno, no todos los argentinos vamos a ser malos. Pero lo que pasa es que la pareja se desgastó o el amor se terminó, la ilusión de mi hija como mujer de verse proyectada en un matrimonio a largo plazo no fue. Bueno, se equivocó evidentemente y ella está queriendo volver a Argentina y cuando pide su divorcio, él la niega, él niega el divorcio. Y cuando, primero es que sí que iba a ser el divorcio, pero después salió que no va a ser su divorcio, que no le va a firmar el divorcio, porque ahí pareciera que se casaron toda la familia, porque el papá, la mamá, el hermano, todo, dice nosotros no te vamos a dar el divorcio. Entonces, ellos pagan a los padres para que la mujer sea su propiedad. En este caso, el Mohamed, Mohamed Amet Arfa, jamás, jamás me pagó por mi hija, o sea, yo jamás vendí mi hija para que él pueda decir que es su propiedad. Lo que se conoce como la dote. La dote, exactamente. Jamás sucedió ese paso. Entonces, él lo sé donde él dice que, porque al no pagar eso, ella no está considerada dentro de lo que son las leyes del Corán o del Islam, no sé cómo es la religión de ellos. Entonces, él lo puede hacer, hacerse eso. Entonces, ¿qué él hizo? Que fue una salida más fácil para él, este, no darle la salida del país a ella. Como ella tampoco quería renunciar su nacionalidad egipcia. Claro. Porque ella está con doble nacionalidad. Sí. Muchos organismos, entonces ahí se va a saber bien qué va a pasar con ella. Pero, de hecho, me aseguraban que ella va a salir del país, no es imposible, ¿entendés? No es una cosa imposible, pero yo creo que dentro de poco, no sé, no hay un tiempo de decir dentro de 10 días, 15 días, un mes. Ella está acá, ¿me entendés? Sí. Porque hay un tiempo prudencial de la parte legal que hay que esperar. Yo hablé con el canciller. ¿Y qué te dijo? Me dijo que Carolina, yo, a mí, yo me preocupaba por la protección física, que no corría el riesgo de muerte a ella. Sí, sí. Entonces me dijeron que ella está protegida, que está, este, cuidada por la Embajada Argentina. Y que la están, este, están colaborando con ella, están haciendo todo lo posible de hacer una salida tipo emergencia de ahí. Y que eso elevaba un protocolo de país a país.